En el rumbo de la tarde iniciamos el momento de los comentarios. Debo decir a propósito de un audio que es mío y es mi voz, y que esté filtrado por WhatsApp y por varias redes, que se trata de una conversación nuestra de un grupo de siete médicos que abordamos temas generalmente de carácter sanitario, de salud. Pero es una conversación privada bien larga, extensa, sobre varios aspectos del problema que estamos padeciendo. Aprovecho para decir aquí, aunque no era mi interés, pero yo he estado muy de cerca trabajando con mucha gente, ayudando a trasladar personas, haciendo laboratorios, tratando de gentes, amigos, allegados, personas que se encuentran afectadas o con presunta posibilidad de tener el virus. Y uno hace esos esfuerzos así y tiene que comunicarse con las autoridades de salud permanentemente. Casos que algunos son muy críticos. Incluso ha habido dos situaciones en las que han fallecido dos personas. Muy lamentable, uno de estos casos es una persona muy joven. Creo que por una falta de traslado a tiempo, a un lugar donde existiera una sala con respirador adecuado, esa falta pues ocasionó un descenso muy lamentable. Pero quiero decir sobre el audio lo siguiente. Señores, ¿qué puedo decir en un audio yo sobre crítica que no diga en un medio público como este, como lo voy a decir hoy? Y empezaré por dos de los aspectos que discutíamos en ese chat. El subregistro. Como bien dice Domingo, todas las naciones tienen subregistro. El subregistro son las cifras que no se pueden recoger ni levantar de casos. Una, porque se obvien de manera voluntaria. Dos, porque se escapen de manera involuntaria. O tres, porque el sujeto no sea localizable bajo ninguna condición. El ocultamiento de datos es otra cosa, pero subregistro siempre ocurre. Porque es muy difícil tener una estadística, una matemática perfecta. Para asentarla toda en un archivo. Ahora bien, ¿a cuánto asciende el subregistro en nuestro país? ¿Qué era una de las discusiones? Yo estoy convencido de que nosotros tenemos una cantidad de personas que no se han hecho la prueba. Que no se la pudieron hacer por cualquier razón, incluyendo la económica o por voluntad. Que no pudieron ser ubicados. Personas que fueron asintomáticas hasta un momento de la enfermedad y tampoco se hicieron las pruebas. Eso no puede registrarse. Entonces no podemos registrarlo ni como personas contagiadas y si se produce un deceso tampoco como una de las muertes lamentables que engrosan la lista de los fallecidos. Entonces yo estoy convencido que como el reporte de salud pública cierra a las seis de la tarde, los casos que ocurren después de las seis no son levantados ese mismo día. Ahora bien, ahí mismo, porque yo trato de hablar con justicia aunque me puede equivocar. Yo creo que el ministro de salud es una persona que transmite confianza. A mí me la transmite y a mucha gente con la que uno habla. Si no lo creyera, lo dijera por aquí mismo con todo. El sistema de salud dominicano es un desastre. No ahora, desde hace tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Es el país de América Latina que dentro de los cinco países que menos invierten, ahí estamos nosotros. Menos de un 2% del Producto Interno Bruto. Esas son críticas que hacemos a diario. Y tenemos las mayores mortalidades infantiles y maternas y por enfermedades prevenibles del continente. Compitiendo con algunos de los países centroamericanos, con Haití y con Bolivia hasta hace poco. ¿Qué es lo que hay que está ocultando? Nada, si todos sabemos esa realidad. Además, es un sistema, el sistema de salud dominicano es un sistema politizado. que no permite la termificación completa porque el factor político determina e incide demasiado. No porque su gerente sea malo. Yo diría lo contrario. Quizás donde encontramos mejor personal y mejores gerentes del área pública es en el área de la salud. Gente con buena dedicación, con buen talante para esto. Pero esa es la realidad de un sistema. Estamos hablando de un sistema. Si tenemos sus registros, ¿a cuánto asciende? Bueno, si el Estado no lo ha podido determinar, es muy difícil que lo determinemos nosotros. Pero también existe la razón, la racionalidad. Yo conozco un caso en Cotuí. Por ejemplo, los dos ancianitos que fallecieron fueron en realidad cuatro. Fueron cuatro. Y solo se le hizo la prueba a dos. Esos dos se reportaron como fallecidos por coronavirus. Ahora, ¿cuál es la otra causa de muerte? No la sabemos. Porque no se determinó. El otro aspecto es sobre el toque de queda, cuarentena o aislamiento, como se le llama propiamente. Yo estoy de acuerdo con el Colegio Médico Dominicano que si nosotros no evitamos la movilidad y el roce social, la prolongación de este periodo de la enfermedad va a ser vasto y largo y demoledor. La única variable que permite la detención es la no relación social. Entonces, lo que establece el Colegio Médico Dominicano, que lo dijo hace casi 20 días, porque lo recuerdo desde ese tiempo, es que se establezca un toque de queda de 15 días, 24 horas. Es muy duro, naturalmente, en un país donde el 60% se gana la vida en el día a día y que ha puesto patas arriba a un sistema político y económico que lamentablemente, para la gran mayoría, lo que ha hecho es sostenerlo en su estado de calamidad. Esa es la realidad que tenemos. Y lo hemos dicho 60 veces. Y ahora lo repito otra vez. Ahora, se puede establecer, y es una manera de propuesta, un toque de queda de 7 días y que a esa familia carenciada que son asistidas se le lleve el alimento por una semana, por 7 días. Y a los 7 días se revalúa si se mantiene o no y vuelve y se establece otra vez la forma de suplir de alimento de las necesidades básicas a esa familia. Porque mientras tengamos gente caminando, movilizándose y de un lugar para otro y rozando, es muy difícil establecer el aislamiento. Y yo sé que las autoridades, para ellos es un dolor de cabeza eso. porque ni el gobierno, ni el presidente, ni nadie quiere que se le esté muriendo gente. Pero la realidad no es en la cara. ¿Cómo controlar esto? En una situación como la que acabamos de describir. Tanto el Colegio Médico, finalmente, como las sociedades especializadas creen en esa teoría, en esa hipótesis de que se debe de cerrar por completo y solo salir para lo que sea perentorio aquellas áreas que son fundamentales para la vida. salud, o sea, medicamentos, comida, combustible. Finalmente, señores, yo tengo muchos años en esto. Como se trata de un audio que se filtró, lo hizo una persona, no sé con la intención que lo hizo, pero lo hizo. Lo editaron y lo cortaron. Y pusieron una parte que es un poco hostil, pero no es que dice una cosa del otro mundo, sino lo mismo que yo estoy diciendo aquí, pero de otra manera. El gobierno está en la obligación de revisar las medidas de aislamiento. Y si se mantiene la latencia, la prevalencia, de la forma epidemiológica que estamos viendo, va a tener que aplicarla porque no tenemos otra solución, señores. Y otros países lo han hecho. China ha hilado a 40 millones de personas durante casi 50 días. Pero sería ilógico e injusto que yo diga esa cosa en un chat para luego negarla, señores, y lo estoy diciendo aquí. Además, como dije hace un ratito, mi cerebro y mi alma no están diseñados para ese tipo de maldad. Además, sería estúpido, ilógico, rocambolesco que yo diga algo para después negarlo, señores. Y por último, yo, como se habla de mí, es mi audio, yo nunca haría algo que dañe mi país, mi nación o mi familia. A propósito, estoy sentado en una mesa tramitiendo frente a mi familia. Argeni. Es el rumbo.